Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito del equipo a mi gusto más infrarorado para la próxima temporada en la NBA. Seguimos con las guías de temporada justamente, seguimos con las claves de cada uno de los equipos y en el día de hoy tocan los Memphis Grizzlies. El equipo de Jamorant y compañía que intentará, intentará una vez más hacer una gran temporada después de lo que fue una temporada pasada. Obviamente plagada de lesiones, situaciones, complicaciones, suspensión, o sea, fue una temporada difícil para el equipo en Memphis. Pero seguramente querrán esta vez volver a donde dejaron las cosas hace un par de años, que habían quedado, ustedes recordarán, segundo de temporada regular, un par de años consecutivos. Y tienen realmente un equipazo, reitero, así que vamos a hablar un poquito de ellos, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y comenzamos justamente con las claves de los Memphis Grizzlies y la primera clave, por supuesto, que es este señor, Jamorant. Sin duda alguna, ¿no? Está clarísimo que Jamorant es una figura demasiado rutilante para este equipo de Memphis y tiene que estar bien y tiene que estar sano. Bueno, Jamorant el año pasado no jugó casi, ustedes recordarán, primero por la suspensión, por aquellos videos con las armas y aquellas cuestiones. Bueno, la NBA suspendió a Jamorant finalmente por 25 partidos, creo que fueron, si yo mal no recuerdo. Pareciera que Jamorant aprendió la lección, o al menos eso se supone que fue lo que sucedió luego. Jamorant ya se lo ha visto bien y hace tiempo que no está en ningún conflicto, por lo que pareciera, reitero, que Jamorant aprendió la lección y que va a estar tranquilo la próxima temporada. Pero hay que decir también que Jamorant el año pasado, los poquitos partidos que jugó, porque jugó 9 partidos nada más, puso números realmente muy buenos. O sea, en los apenas 9 partidos que jugó, como ustedes están viendo por aquí, 25 puntos 8 asistencias, o sea, muy buenos números. Y además hay que decir que un equipo de Memphis Grizzlies al que le fue muy mal el año pasado y terminó las últimas posiciones, cuando Jamorant jugó, jugó 9 partidos, ganó 6, perdió 3. Y los 3 que perdió fueron con rivales difíciles, porque perdió contra Clippers, perdió contra Pelicans de Visitantes, yo mal no recuerdo, y no recuerdo el tercer partido. Pero perdió contra rivales fuertes y le ganó también a rivales fuertes con Jamorant en cancha. Entonces, a partir de esto, a mí me da la sensación de que la gente todavía no comprende lo importante que es Morant y lo bueno que es Morant. Yo veo muchas veces, vemos habitualmente, listas, quién es el mejor base de la NBA, quiénes son los mejores jugadores de la NBA, los 50 mejores jugadores, los 20 mejores jugadores, lo que sea. Y uno ve que Morant ha quedado muy atrás, ha quedado muy en el fondo, gente que lo pone tipo 18, 19, 20 en sus listas. Gente, Morant va a jugar una semana, va a jugar 5 o 6 partidos, 10 partidos, 15 partidos, y enseguida nos vamos a recordar todos que Morant es un top 10 de la NBA cuando está sano y cuando está bien. Porque claramente lo es, y claramente le va a cambiar la ecuación a este equipo de Memphis, sin lugar a dudas. Es un jugadorazo, es una estrella, una gran primera espada, que realmente le va a cambiar la cara completamente a este equipo, y que es la base y el referente de este equipo, y que seguro que lo va a hacer muy bien. Segurísimo que lo va a hacer muy bien, y que además tiene un par de escuderos que realmente son muy interesantes también. Estamos hablando de Jaren Jackson y de Desmond Bain también, dos jugadores que obviamente son claves para este equipo, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores que en el caso de Desmond Bain, por ejemplo, un gran tirador de los mejores de la NBA, jugador súper versátil también. Y en Jaren Jackson, el jugador defensivo del año anterior, o sea, en 2023, fue el defensivo del año. Jaren Jackson, que se dice pronto, pero no son tantos los jugadores en la historia que han ganado premios a jugador defensivo del año, y que es una clave fundamental también para este equipo. Es el ancla de este equipo de Memphis Leeds, clave total, tanto Jaren Jackson como Desmond Bain. Seguramente que el año pasado ellos dos jugaron, jugaron bastante la verdad, y claro, sin Morant es otra cosa, porque falta el facilitador, falta el jugador que le da juego a ellos. Pero tanto Jaren Jackson como Bain hicieron buenas temporadas el año pasado, la verdad que lo hicieron bastante bien. Hubo alguna elección de por medio también por allí, sobre todo con Bain y todo, pero jugaron bastante bien dentro de todo. Pero claro, falta el líder, falta el principal esta próxima temporada. Yo creo que ambos van a seguir evolucionando, además, porque estamos hablando que Memphis tiene estos jugadores súper jóvenes. Uno ve los años de los jugadores de Memphis, y Morant es el más grande, tiene 25 años, Jaren Jackson tiene 24, apenas Desmond Bain 26 en este caso. Pero la verdad es que son jugadores súper jóvenes, que ni siquiera han llegado todavía a su prime, todavía le quedan 2-3 años para llegar al mejor momento de sus carreras. Por lo que siguen adelante, siguen avanzando, siguen evolucionando, y seguramente van a ser piezas muy claves, como les digo, de este equipo de Memphis la próxima temporada. Y las próximas también, por supuesto que lo van a hacer. Por otro lado, no me quiero olvidar tampoco de un jugador que, bueno, pasó medio desapercibido el año pasado, porque claro, a Memphis le fue tan mal, que nos olvidamos todos de él. Es Marcus Mart. Marcus Mart también va a ser una pieza muy fundamental de este equipo de Memphis Grizzlies, porque es alguien que claramente te da un salto de calidad, un salto de jerarquía brutal en ambos cotados de la cancha. En ataque, obviamente, con su templanza, un jugador de mucha experiencia, que a veces, es cierto, por ahí no toma la mejor resolución, pero que obviamente su experiencia estará a la orden del día para estar dentro de la cancha. Y fuera también, porque es un jugador muy importante, obviamente, para ser el mentor de muchos jóvenes que están allí, y dar su voto de confianza, dar su experiencia, como les digo, su sabiduría. Esa niña te den en cuenta. Y además, no hay que olvidar que Smart fue defensivo del año también, el año anterior, 2022, fue el defensivo del año Marcus Mart. Estamos hablando de otro de los mejores defensores de la NBA. En materia de defensa, Memphis Grizzlies tiene de lo mejor que hay en la NBA, obviamente. Tenés a Shannon Jackson y a Marcus Mart, ¿qué mejor puedes pedir en la NBA hoy día? Muy poquita cosa. Juegos mejores defensivamente que ellos los contás con los dedos de una mano y seguramente hasta te sobra algún dedo y todo. La verdad es que tiene ahí Memphis un núcleo defensivo que es realmente brutal. Y se ha sumado otro jugador que defensivamente también puede ser muy interesante, que es ni más ni menos que Zach Edy. Edy es un jugador que es interesantísimo para Grizzlies. Es muy interesante realmente. Y vamos a ver qué pasa. Es una incógnita un poco también, la verdad, porque no deja de ser un jugador de primer año. Se fue Steven Adams, que era muy importante. Steven Adams era muy clave para Grizzlies. Es un jugador que yo creo que la gente no se da cuenta de lo importante que era para Grizzlies. El año anterior, cuando todavía el equipo estaba sano y estaba bien, el año ese que quedó eliminado, Grizzlies contra Lakers en primera ronda de playoff, había quedado segundo Grizzlies en esa temporada. Segundo en temporada regular quedó Grizzlies, tercero quedó el equipo de Sacramento, primero quedó Denver, que fue campeón finalmente. Grizzlies quedó segundo. El equipo iba bastante bien hasta el mes de enero que se lesionó a Steven Adams. Steven Adams se lesionó ahí y después de ahí en más, Grizzlies nunca pudo recuperar su mejor versión. Y de hecho, seguramente que la serie aquella contra Lakers con Steven Adams en Canchu hubiera sido otra. Estoy seguro que hubiera sido otra porque Grizzlies no jugó bien después de eso. Los últimos tres meses Grizzlies ya se venía tambaleando. Uno se daba cuenta que el equipo no estaba bien porque le faltaba a Steven Adams, le faltaba el protector de la pintura, le faltaba a ese jugador que estaba allí tomando rebotes, dando fuerza, haciendo eso, que solo Steven Adams podría hacer. En este caso han traído a Zach Edy. Es un jugador que puede hacer lo que hacía Steven Adams. Pues sí, en cierto sentido podría llegar a ser. Es un gran reboteador, Zach Edy. Es un gran reboteador, es muy fuerte, muy potente, Zach Edy. Claro que sí. Es un jugador bastante inteligente también, pasa la pelota relativamente bien. Tiene algo de tiro, también podríamos llegar a decir. Pero reitero, es un jugador, sí, de primer año. Vaya uno a saber qué puede llegar a ser capaz en ese primer año, justamente. Es un poquito incógnita y es un jugador que, bueno, tiene algo de tiro, como le decía, pero no tiene mucha movilidad tampoco. Qué sé yo, es un jugador que hay que saber llevarlo, creo yo. Y va a tener un buen, en este caso un buen trabajo Grizzlies, o un gran trabajo más bien a la hora de tratar de sacar lo mejor de Zach Edy y justamente que funcione todo, ¿no? Igualmente también Grizzlies tiene a otro jugador que es muy interesante, que es Brandon Clark, que el año pasado tampoco estaba y el anterior también se había lesionado. Que también, Brandon Clark también es importante para este equipo. Y puede ser interesante, pero la incorporación de Edy también, la verdad que es una incorporación que para mi gusto es muy buena y que seguramente le va a dar buenos dividendos. A mí me gusta Edy, me parece un buen jugador y creo que le va a dar un salto de calidad al equipo respecto a lo que tenía el año pasado en esa posición. Por otra parte tiene algunos jugadores jóvenes también muy interesantes este equipo, ¿no? Tiene jugadores jóvenes que pueden hacer de las suyas, como Santi Aldama, como Vince Williams, que fue una aparición muy interesante el año pasado, como Gigi Jackson también podemos ponerlo por ahí, aunque Jackson se lesionó lamentablemente y se va a perder algunas semanas o meses incluso de temporada, así que vaya a uno a saber qué pasa. Pero Aldama y Vince Williams especialmente son jugadores muy interesantes, especialmente Vince Williams que se ha convertido el año pasado en un 3-ID muy, muy a tener en cuenta. La verdad que en esta NBA de hoy día que los 3-ID son tan importantes, esos saleros tan versátiles que hacen un poquito de todo son tan importantes, y Vince Williams la verdad que es de esos, ¿eh? Es de esos. Tuve una temporada para mi gusto rompedora completamente, tanto así que yo no sé si no sería titular y todo, yo no sé si no lo pondría titular en el equipo, porque la verdad, 10 puntos por partido, tirando casi 38% desde el triple y defendiendo a un nivel élite, la verdad que increíble. Y como Grizzlies saca jugadores muchas veces de la galera cuando nadie los tenía tan en cuenta, en este caso con una segunda ronda, pick 47 general del draft de 2022, y la verdad que Vince Williams se ha convertido en un jugador bárbaro. La verdad es que es una locura lo que jugó el año pasado, y Gigi Jackson un poco lo mismo, ¿no? Que también fue un jugador muy interesante que Grizzlies supo sacar mucho provecho de él. Es curioso, pero parece que a Grizzlies muchas veces, jugadores como Desmond Bain, como Vince Williams, como Jackson, picks muy altos, o picks medios altos, realmente terminan siendo jugadores interesantísimos, y después jugadores con picks mucho mejores, como podría ser casos que hemos visto últimamente. Por ahí no salen tan bien, como Jale Arabia, por ejemplo, que todavía está encontrando su lugar, u otros jugadores que ya no están siquiera en el plantel, bueno, la verdad que es bien curioso eso, pero Grizzlies ha sacado algunos jugadores de la galera que son interesantísimos, y que pueden ser una parte muy importante de este equipo, porque cuando uno ve lo que es el plantel de Memphis, es interesantísimo, o sea, Morant, Smart, Desmond Bain, y Aaron Jackson, es un muy lindo quinteto, súper joven, con un futuro realmente brillante, y además tiene, en este caso, Grizzlies, un banco de suplendidad también muy interesante. Derrick Rose, Desmond Bain, en este caso, ahí rotando un poquito, Gigi Jackson, que bueno, veremos cuándo se recupera, Vince Williams, en este caso también, Santi Aldama, Brandon Clark, Luke Kennard, John Conchard, Cody Bimby Jr., que también viene de jugar una muy buena Summer League, en este caso lo hizo muy bien, lo hizo muy bien en la Summer League, y la verdad que todos son un equipo muy interesante, muy pero que muy interesante, y muy a tener en cuenta, creo yo, para mí están infravergando mucho a Memphis, que yo no tengo duda que Memphis va a ser top 6 del oeste, pero no tengo absolutamente ninguna duda, va a clasificar selecto a playoff, pero que lo firmo ya, salvo que se lesione a alguien muy importante, y se pierda gran parte de la temporada, o algo así, que cambie un poco la ecuación, si más o menos las lesiones permiten al equipo jugar, que obviamente nadie pide que todos los jugadores jueguen 82 partidos, porque sería insólito, pero si todos los jugadores pueden jugar al menos 70, 70 partidos, 65, una cosa por el estilo, si no hay una lesión grave que saque a alguien de temporada por 60 partidos, a mí me parece que Memphis va a andar muy bien, y tiene un equipo muy interesante, lo que me preocupa, a mí me preocupan dos cosas de Memphis, lo que me preocupa principalmente a mí, de Memphis, es el tiro, y esto es algo que me preocupa de hace un tiempo de Memphis, la verdad, el equipo tiene a Desmond Bain, que es un gran tirador, y trajeron de vuelta a Luke Enard, que es otro gran tirador, Luke Enard es lo mejor de tirador de NBA, sin duda alguna, pero me parece que es poco, la verdad, me parece que falta ahí un poquito, y falta versatilidad un poco, a Memphis le vendría muy bien tener un pivot, probablemente que tire un poquito mejor, un pivot que tire bien de 3 puntos, que haga un poquito de todo eso, le vendría bastante bien al equipo, porque uno ve justamente el quinteto, que está buenísimo el quinteto, Moran, Marcus Smart, Daniel Jackson, me gusta, pero claro, falta tiro ahí, Moran no es un gran tirador, Smart no es un gran tirador, Daniel Jackson es un gran tirador, Sakiri no es un gran tirador, o sea, falta algo de tiro, ¿no? ¿Podés meter a Kenarda en la ecuación? Sí, es cierto, ¿a quién sacarías en ese caso? pongamos caso de esa casa a Sakiri, bueno, te queda un equipo un poquito más completo, pero igualmente, así todo, tener de 5 jugadores, 2 solamente que tiran bastante bien, y al resto tiran todos mal, o sea, también igualmente es poco, me parece que le falta a este equipo un pelín de versatilidad, pero eso no quita que sea un equipo muy interesante igualmente y muy a tener en cuenta, eso no quita que sea un gran equipo igualmente Memphis, me preocupa especialmente para cuando lleguen los playoffs, me preocupa especialmente ahí, ¿no? cuando lleguen los playoffs, ahí creo yo que la falta de tiro le puede hacer a este equipo de Memphis Rillis, lo vimos justamente, la última serie de Memphis que jugó en playoffs, que fue aquella serie contra Lakers, si Memphis hubiera tenido un poquito más de tiro, la ganaba esa serie, pero le faltó mucho tiro, entonces, claro, a Lakers se le hacía muy fácil, cerraba la pintura, teniendo a Anthony David encima que es un monstruo, y claro, todo mucho más sencillo, pero este equipo de Memphis con un poquito más de tiro puede andar muy bien, lo otro que me preocupa justamente es a Kidi, ¿no? Tengo dudas, o sea, me gusta a Kidi, me parece un jugador muy interesante, pero es un rookie, tengo alguna duda respecto a él, dicho esto, lo bueno para Memphis es que Memphis tiene un montón de jóvenes y tiene un montón de picks, o sea, Memphis puede hacer cualquier cosa, pueden hacer literalmente lo que quieran en materia de traspasos, reitero, tienen jóvenes muy interesantes y tienen picks que son muy interesantes también, tienen todos sus picks, de hecho, pick 2025 es de ellos, pick 2026 es de hechos con swap y todo, pero es de ellos también, lo pueden traspasar igualmente, pick 2027 también es de ellos, pick 2028 también es de ellos, 2029, o sea, tienen para traspasar creo que 4 o 5 primeras rondas, y pueden dar algún swap y todo, o sea, tienen tranquilamente como para hacer cosas sin ningún tipo de inconveniente, que me dan, tienen un pick de Phoenix y Washington también, tienen más de, creo que tienen 5 o 6 incluso, picks traspasables, por lo que, por lo que, a la hora de buscar un pivot, a lo largo de la temporada, cuando la temporada se vaya haciendo, ya más hecha y derecha, digamos, cuando se vaya acercando ya la fecha de emite de traspasos, que ahí ya vamos a tener una imagen bien puntual, de lo que va a ser la temporada, porque ya en febrero, ya sabemos que equipos medios van a clasificar, que equipos ya están afuera, después hay un lotecito de equipos ahí en el medio, que pelearán para entrar, pero que están ahí luchando, pero ya tenemos una base muy, muy concreta, de cuáles son los equipos que van a vender, y cuáles no tanto, entonces, ahí creo yo que Grizzly va a tener que hacer alguna que otra cosita, especialmente en materia de internos, si Sakidi no funciona especialmente bien, y algún jugadorcito que puedan llevar, si que bueno, tenga tiro y defensa, también estaría bien, aunque reitero, Vince Williams el año pasado jugó muy bien, por eso a mí me gusta tanto, y creo tanto que debería jugar bastante, creo que es un jugador que, debería entrar mucho en la ecuación también, y ahí cambia la cosa, si vos podés tener una alineación, por ejemplo con Morant, con Desmond Bain, con Vince Williams por ejemplo, con Luke Kennard, ahí la cosa cambia un poco, ahí sí que va a ser un equipo mucho más completo, con mucho más tiro, dependerá mucho de Jenkins creo yo, que tendrá que, sacar lo mejor de este equipo, hacer las mejores rotaciones, creo yo que eso va a ser muy importante, hacer rotaciones que realmente a este equipo, le lleven a buen puerto, que no se quede solamente con el quinteto, que no se quede solamente con los apellidos, que no se quede solamente que Marcus Mar, como es Marcus Mar, Desmond Bain, como gana mucho dinero, etcétera, etcétera, que tengan que jugar 40 minutos, no, que trate de encontrar los distintos, los distintos esquemas, como para que realmente esto funcione, por ejemplo, cuando juegue mucho Smart, cuando esté Smart en cancha, tratar de descansar un poquito, en este caso a Desmond Bain, y bueno, tratar de buscar alternativas en ese caso, o con Morant y Smart incluso, cuando esté Morant en cancha, bueno, que Smart descanse un poquito, cuando salga Morant, que ahí sí, entre Smart de vuelta, y ahí venía como que vas encaminando a la alineación, lo mismo con los internos, tratar de buscar ahí la vuelta, ahí con los internos, como para tener el equipo más equilibrado posible, me parece que es un equipo, bueno, le falta quizás un poquito de eso, pero reitero, como tienen tantos picks, pueden hacer algo al respecto también, y van a tener un equipazo, pero no se olviden de Memphis, que solamente Morant, teniendo a Morant, vos lo rodeas más o menos ahí decentemente, y ya ahí vas a tener un equipo bastante interesante, y encima Memphis, que tiene muy buenos jugadores alrededor, para mí, van a ser un equipazo la próxima temporada, les tengo muchísima fe, creo que van a quedar muy arriba, no me sorprendería para nada, que también quedando top 3, o algo así, el oeste tampoco, para mí reitero, top 6 van a quedar seguro, y son un equipo a seguir muy pero que muy de cerca, vamos a ver qué pasa con ellos, pero son un equipo a seguir muy pero que muy de cerca, y seguramente también muy divertidos de ver, seguramente muy divertidos de ver, aunque con sus pequeños asterisco, la falta de tiro, la falta de altura un poquito también, porque Morant, Vayne, Smart, son todos muy bajitos, por eso les digo que va a tener también que hacer, un poquito de Jenkins en el mejor trabajo posible, como para que todo funcione de la mejor manera, pero la verdad que es un equipo a seguir súper de cerca, y les tengo muchísima muchísima confianza de cara, a la próxima temporada, si les gustó el vídeo, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo, me dejan por ahí abajo los comentarios, ustedes creen conmigo que Memphis va a ser un equipazo, o creen que va a quedar afuera, y que va a ser un desastre, que es lo que creen, lo comentamos por allí en el buzóncito de comentarios, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!